Hola mis titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio de variables separables. Uno más el exponencial de x que está multiplicando, pasa a dividir al lado derecho. El diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar. Así todos los términos quedan con sus letras correspondientes. Multiplicamos por el signo de integración a ambos lados de la ecuación. La integración del lado izquierdo es directa. Aplicamos la regla de la potencia, sumamos 1 al exponente de la y y nos da 2. Y en el denominador también queda 2. En la integración del lado derecho, utilizaremos la fórmula de de u sobre u. que es igual al logaritmo natural de u. Hacemos u a 1 más el exponencial elevado a la x. Derivamos, la derivada de 1 es 0 y la derivada del exponencial es el mismo por el diferencial de x. Como nos dio exactamente el numerador, aplicamos la fórmula y nos da logaritmo de 1 más el exponencial elevado a la x, más la constante. El 2 pasa a multiplicar al logaritmo y a la constante. Utilizamos la propiedad de la multiplicación de los logaritmos, donde el 2 se convierte en la potencia 2 del logaritmo. Y 2 por la constante 1 es igual a la constante. Ya tenemos nuestro resultado. Gracias mis titanes por seguir suscribiéndose a mi canal. Sigan estudiando.